Google, este Google, ahí vamos. Bien, ahí aparece que empieza la grabación, así que si quieren. Genial. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, nos sabemos muy bien cuándo nos estarás mirando. Hoy tenemos el placer de conversar con una persona que buscamos mucho, que se llama Federico Cuzzo. Bueno, Federico es egresado de la carrera de comunicación, como todos ustedes, es periodista científico. Vamos a hablar un poquito también, un segundito, nos vamos a meter en esa línea también de ese rol que tiene actualmente Federico, muy importante que está haciendo una suerte de alfabetización en Twitter, está como a veces acomodando algunos caramelos en algunas cabezas en Twitter, que es genial verlo en acción. Bueno, se especializó en historia de la ciencia, tuvo una beca en la Universidad de Harvard, es miembro de la Comisión Directiva del World Federation of Science, o Journalists, y bueno, y en el 2015 se ganó una beca, fue al Ignite Journalist en el MIT, después vamos a ahondar un poquito en eso. Como les contaba, en la semana pasada escribe sobre ciencia, sobre cultura y tecnología en la nación, en el Le Monde Diplomatique, en la agencia CINC de España, en un Tech Review de México, y fue editor de ciencia en Página 12, con uno de los grandes amigos de Alejandro, de Alejandro Piscitelli, en el diario Crítica de la Argentina, y es muy interesante, y fue subdirector de la revista AENIE. Y al mismo tiempo, algo que también me parece súper interesante, recibió el diploma al médico de Conex en el 2017, en la categoría Comunicación y Periodismo. También es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, y en ese sentido, bueno, íbamos a volver a conversar sobre el rol del periodista y el periodista científico, sobre todo en estos momentos de pandemia. Pero bueno, el objetivo de hoy es comenzar a conversar con él sobre uno de sus producciones, uno de sus últimos libros, que se llama Odorama, ¿sí? Historia cultural del olor. Y en principio, bueno, le damos la bienvenida. Hola Fede, ¿cómo te vas? Nosotros vamos al atrevimiento de este Fede. Está muy bien. Hola a todos y todas, gracias por la invitación. Y en principio, nos gustaría saber, este libro empieza desde el Big Bang y atraviesa la historia de una manera alucinante, ¿no? Habla de los olores de ayer, los olores de hoy y los olores del mañana, nos interesan muchísimo los olores del mañana, y ¿qué fue lo que te llevó a desarrollar este proceso de escritura? ¿Cómo, cuando uno escribe, yo siempre pienso, cuando uno escribe hay una historia, hay un relato, hay un momento, hay un motivo, debe haber un sentido, ¿sí? Que te despertó a empezar a indagar sobre los olores. ¿Es así o no es así? Sí, hay varias respuestas. Primero, bueno, tengo 42 años, uno siempre, hay que marcar un poco cuántos años tiene, para diferenciarse de gente más joven. Yo soy hijo de, mi papá es otorrino laringólogo, mi mamá es obstetra, no quise ser médico, terminé siendo periodista, elegí la carrera de comunicación, y en la carrera, yo hice también esta cátedra, estudié en esta cátedra, la cátedra de Alejandro, que lo veo, saludos Alejandro, y me dediqué al periodismo, ¿no? Una vez vi, estaba en la carrera, yo cursé en la otra sede, en la sede de Ramos Mejía, y vi un seminario de periodismo científico, yo de chico, yo crecí sin internet, o sea, a diferencia de ustedes, yo fui al colegio sin internet, yo me acuerdo en el año 98, cuando por primera vez entré a internet, en la Argentina se popularizó en el 98, en Cibercafé, y me dediqué al periodismo científico, pero en verdad, a mí siempre me gustaron las historias, que no se cuentan, historias, las notas a pie de página, historias, porque es muy fácil, es muy difícil, hay muchas historias allá afuera, ¿no? El tema es encontrar una historia, escribirla de la mejor manera posible, y tratar de destacarse del resto. Entonces me pasó que en el año 2015, yo fui a la Universidad de Harvard y al MIT por una beca, y lo que me pasó es que viviendo en Cambridge, en Estados Unidos, había olor a canela en todas partes, no sé si alguno de ustedes... Roles ahí, amor, te comías roles, a morir. Exacto. Y lo que hice es, yo tenía que tener varios proyectos, yo también investigo mucho la historia de la ciencia ficción, ese fue otro de mis proyectos, y me empecé a hacer la pregunta por el olor. Este es un libro que busca hacerse una pregunta, es la pregunta por el olor. Me empecé a preguntar por qué en la sociedad norteamericana hay tanta presencia del olor a canela, ¿no? Entonces, eso devino en conversaciones, entrevistas, y fui construyendo este libro que lo edité el año pasado. Y contanos, en esta historia del olor, vos mencionabas que sos hijo de médicos, yo soy hija de médicos también, y hay un tema con el olor muy, muy fuerte, ¿no? Viste que los médicos tienen todo un procedimiento, tienen que... No te digo que nosotros hemos nacido en casas en donde el guardapolvo tenía que ser blanco inmaculado, no sé si a vos te han vuelto loco por tener el guardapolvo blanco inmaculado, mi padre era cirujano y odiaba, y mi madre era química, así que imagínate que en mi casa había un olor a sanitizante como el que ahora tenemos nosotros en nuestra cocina. ¿Qué olores había alrededor tuyo cuando eras chico? Y, a ver, los olores propios de la argentinidad, como el olor a mate, ¿no? El olor, me acuerdo de chico, el olor de la plastilina. Ese es el tema con los olores. El olor es... A ver, si querés, yo te muestro... Tengo varias dispositivas sobre eso. Sí, sí. A ver, lo que te decía antes es que tenemos una noción del pasado como el pasado de ruinas, pensamos el pasado en términos como algo que está atrás, que no nos toca, cuando el pasado dialoga con el presente todo el tiempo. Y lo gracioso es que cuando uno piensa en el pasado, uno lo piensa muchas veces, eso es algo que yo pienso mucho, lo piensa a partir de la construcción de la narrativa hollywoodense. Uno piensa en Cleopatra como Elizabeth Taylor, uno piensa, no sé, en Espartaco, de la manera hollywoodense. El tema es que esta es una construcción narrativizada del pasado, el pasado no es así. Y lo que a mí siempre me interesó en esto, yo siempre me hice la pregunta, ¿cómo sonaba el idioma de los egipcios? Algo que no se sabe. ¿Cómo sonaba la voz de San Martín? Hay muchas hipótesis, por ejemplo, que San Martín hablaba de un tono españolizado, ¿no? Son todo tipo de preguntas cuyas respuestas no hay un registro histórico. O sea, no hay registro histórico de cómo sonaba la voz de San Martín. ¿Por qué? Porque el fonógrafo se inventó a mediados del siglo XIX y no existe un documento que narre la voz de San Martín. Y hay muchos textos que cuentan esto, hay una serie de historiadores que aponen la cuestión, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo perfecto, vimos tus ruinas, eso es, tus ruinas ahí es la historia también de un primer santuario de agricultura, es un santuario que se descubrió hace muy poco, en donde había toda una práctica sobre la comida y ahí se empezaron a descubrir capas y qué se cocina y qué olor tiene. Está interesantísimo. Pero lo que tengo es, ¿cuál es nuestra imaginación respecto al pasado? Esto tiene que ver con cómo nos somos educados. Tendemos a pensar el pasado a partir de mediaciones o construcciones, incluso a partir de la construcción del cine o de las series que nos cuentan cómo visualmente era el pasado. Esta frase es de un historiador de la medicina que dice, ¿cuántos historiadores nos han dado algún indicio sobre los olores de las sociedades antiguas? Los investigadores han estado muy callados sobre el hedor del pasado, repelidos al parecer por la sensibilidad higiénica moderna del presente. Es como que no, en esta construcción imaginaria del pasado, no tenemos en cuenta cómo olía el pasado. Y hay una razón por esto. Primero porque vivimos una sociedad occidental del siglo XXI, donde el olor ha sido despreciado, se lo silencia, se lo tapa, se lo ignora. Sin embargo, cada olor, como digo en el libro, tiene una biografía. Hay una historia detrás de cada olor, incluso de los olores más desagradables. Uno puede decir, no sé, detrás del olor del orégano hay una historia, detrás del olor de la mandarina hay una historia, detrás del olor del mate hay una historia de desarrollo, hasta explotación de un modelo agricultural, agroganadero de un país. Sin embargo, en Occidente tapamos los olores. Y quizá, luego voy a hablar quizá del olor del cuerpo, que es el gran tabú occidental. Pero como ustedes saben, vivimos en una época tan dominada por lo visual. Somos invadidos por lo visual. Bueno, lo interesante de esto es que al permitir, al hacerse la pregunta por el olor, esto lo aprendí mucho en el seminario de Christian Ferrer, la herramienta esta de desnaturalizar, hacerse la pregunta por las cosas, en verdad no hay olores ni buenos ni malos. Uno distingue que me gusta este olor, me desagrada ese olor, pero en verdad hay una construcción individual y social de los olores. Entonces, lo que yo hago en el libro es indagar sobre cómo se construyen históricamente los olores, cómo cada cultura en Occidente y en Oriente hay una gran diversidad olfativa. La manera en que olemos no es la misma ni siquiera entre ustedes ni yo. O sea, vos sabes, por ejemplo, que las mujeres tienen una mayor capacidad, un umbral mayor de detección de olores que los hombres. Entonces, también cada cultura tiene su rango de qué olores determina que son agradables y cuáles son agradables, ¿no? ¿Puede ser como interfaz? ¿Podemos pensar el olor como interfaz? Sí, bien. Relaciona a donde me refiero, porque viste que a veces vos no te acercas a determinados lugares por el olor, ¿no? Sí, fíjate que en cuanto a la olfación, o sea, nuestra capacidad de oler, tiene dos caras, es como una moneda. Primero tiene una parte biológica que tiene que ver con nuestros receptores, en nuestra nariz, con nuestro centro olfativo, que se encuentra en la parte relacionada con la memoria, no está en la parte del córtex racional, sino tiene que ver con la parte de la emoción, por eso los olores nos producen tanta emotividad, ¿no? Y lo interesante de esto es que cada época tiene una diversidad olfativa, hay una tolerancia olfativa en cada época. No se huele lo mismo en el siglo XXI que como se olía en el siglo XIX, o en el siglo XVIII. Entonces me planteé el problema, me parece que esta fue la parte más difícil de la investigación, que también en cualquier investigación, vos sabés, es hacer el recorte, hacer el recorte de tu objeto de estudio. Entonces, cuando yo hice el recorte, dije, quiero tratar estas dimensiones del olor, después de varias lecturas, una dimensión histórica, una dimensión religiosa, moral, emocional, psicológica, sociológica, y ahí pediomológica. Vos parame haciendo mi pregunta, yo me largo así a hablar, o sea, parame cuando quieras. Yo trabajo mucho con mapas visuales. ¿Esta es tu hoja de ruta? Sí, sí, este es mi cuaderno, yo tengo un cuaderno, una molequina que la llevo siempre a mano, y esto siempre lo hice desde la facultad, cuando estudiaba para un parcial, o sea, yo les recomiendo mucho, primero, volver a lo táctil, volver al papel. Ustedes saben que hay muchos estudios neurocientíficos que dicen que tomar notas a mano es mejor que anotar en la computadora, porque también existe una memoria del cuerpo, ¿no? Si bien yo uso Pocket, uso una aplicación que se llama Walling, tengo muchas aplicaciones digitales, yo necesito visualizar mi objeto de estudio, ¿no? Cuando escribo artículos, yo sobre todo escribo artículos largos, de más de 20.000 caracteres, 15.000 caracteres, 40.000 caracteres. Entonces necesito visualizarlos. Entonces, hice muchas entrevistas y empecé a distribuir de una manera gráfica el libro, ¿no? Este es un gráfico de una nota que escribí para la etapa de la Nación sobre la carrera de las vacunas para prevenir la COVID-19. O sea, que te llevas las historias en el bolsillo, a los géneros, porque te llevas con todo el skin, te lo llevas y vas transitando y vas como frenando en cualquier, te estimula algo y empezás. Sí, yo escribo. A mí, si quieren, después podemos hablar de técnicas periodísticas. A mí se me ocurren las cabezas de las notas, no sé, después de ir a correr, o, bueno, ahora no salgo tanto en colectivo, ¿no? Pero no sentado frente a la computadora. O sea, en cualquier momento, tomar un papel o anotar una idea y escribirla, porque eso luego te va a servir para la hora de escribir. En este campo hay que mencionar a este investigador llamado Alain Corbin, que es quizá uno de los historiadores franceses vivos más importantes, que en el año 1982 empezó a investigar lo que se conoce en el campo de la historia como la historia de la sensibilidad, ¿no? Y cómo la gente sentía a partir de su cuerpo en distintas épocas de la historia, ¿no? Fue una mirada distinta. Y él escribió un libro muy importante, que es este libro, que se llama The Fool and the Fragrant, esta es la versión en Estados Unidos, pero que fue tan importante que influyó a un autor llamado Patrick Suskin, no sé si ustedes habrán conocido este libro, yo se lo recomiendo, se llama El Perfume, que también hay una película, que este libro, cuando yo lo leí, yo lo leí en quinto año, en literatura de quinto año, yo fui a un colegio que se llama Ilse, que es con el Pelegrini y el Buenos Aires, son dependientes de la Universidad de Buenos Aires, que a mí me marcó. Me marcó básicamente porque yo no había leído otro escritor que describiese en términos olfativos el pasado, ¿no? Entonces, siempre tuve presente los olores a la hora de escribir artículos, la presencia o ausencia de un olor también habla mucho de una escena, de un personaje, imagínate entrevistar a una persona y que esa persona haya un olor pestilente, ¿no? Ese olor habla mucho de esa persona, habla de sus hábitos higiénicos, habla de sus costumbres gastronómicas, ¿no? Y en el campo, obviamente, como toda investigación, me imagino que ustedes también, o no sé si en qué grado de la carrera están, pero hice un rastreo bibliográfico, ¿no? Lo primero que uno hace cuando uno ingresa en un tema es qué hay en el campo. Y lo que me encontré son varias cosas. Primero, muchos libros centrados en el perfume, ¿no? Está la dimensión agradable del perfume y mucho en miles de libros sobre el tema. La segunda, el segundo objeto que me encontré es que hay muchos libros académicos, o sea, dedicados a un nicho especial, dedicados a un público, con un tipo de lenguaje especial. Ustedes, esta es otra recomendación que yo siempre hago porque yo también doy cursos de periodismo, ustedes siempre tienen que saber cuál es el público al que apuntan. No es lo mismo escribir una monografía para la facultad que escribir en un diario masivo. Yo tengo que, a partir de mis herramientas, que mis herramientas son las palabras, tengo que tener en cuenta a quién apunto. Yo quería, en cambio, yo quería contar historias, ¿no? Yo no soy historiador, si bien me dediqué a la historia de la ciencia, yo soy periodista que cuenta historias. Mi objetivo es contar historias. Entonces, yo también quería, lo que vi en muchos libros, es que había una mirada eurocéntrica. En todos los libros que encontré, mirá, leí muchos libros, entrevisté a muchos autores, está mucho puesto en las historias de Francia, Inglaterra, y poco más, Estados Unidos, pero había, si había mucho, muy poco rastrillaje en Latinoamérica, o en Oceanía, o en Asia. También hay libros de poesía sobre el olor de Buenos Aires, hay libros urbanísticos sobre cómo se desarrollaron las ciudades a partir de los olores. Entonces, ahí empecé, primero, a pensar qué libro quiero hacer. Esto es algo que ustedes lo pueden aplicar en sus propias investigaciones presentes o futuras. Primero, encontrar un tema que los enamore, ¿por qué? Porque, un tema que los obsesione, un tema que, que quieran ustedes saber cada día más. ¿No? Yo me pongo en el libro, no como una persona que sabe, sino una persona que va contando historias, y que voy acompañando al lector a descubrir estas historias que nos tocan a todos, ¿no? Y una de las dimensiones, perdóname que me marro así, pero interrumpime con tu pregunta. No, 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 me acuerdo el capítulo donde estás narrando el olor del conquistador, ¿no? Claro. Y te hacés la pregunta, justamente, eran 80 personas y olían tan fuerte, y la pregunta del otro, de quién es este sujeto, que huele tan mal, ¿no? Porque lo da vuelta. Sí, fíjate que este es un momento muy interesante en la historia, que es el momento del encuentro entre dos culturas, ¿no? El encuentro de Hernán Cortés, que llegaba a América con 500 hombres, y el encuentro de Moctezuma, el emperador mexica o azteca, ¿no? Que representaba a una nación, un imperio de millones de habitantes, ¿no? Y lo más, siempre lo, es interesante porque hay mucho registro histórico sobre este encuentro, es lo más cercano que tenemos el encuentro con una civilización extraterrestre, imagínate ser Moctezuma, que de repente ver a lo lejos llegar montañas, hay descripciones que ellos piensan que los barcos son montañas, que se mueven de repente, imagínate la impresión de ver estos hombres, pálidos, primero pensaban que eran dioses, ver animales que nunca habían visto, y lo interesante de esto, que está bueno para contarlo en términos de esta historia de los olores, es que fue un encuentro entre dos culturas olfativas distintas, imagínate 500 hombres que no se bañaban hacía meses, que venían de una cultura donde el baño era despreciado, comparado con una cultura como la mexica, donde hay muchos registros de baños cotidianos, en donde hay una cultura higiénica distinta, las manos, vos hablas muy de los hábitos antes de comer, de las manos, de las costumbres, y como que el español esto directamente lo mira hasta con desagrado. Y lo interesante es eso, que en este encuentro de culturas, además de traer animales, además de traer armas nuevas, los españoles llevaron un gran invasor que fue la enfermedad, los distintos virus, que es lo que produce el declive también de la civilización maya, azteca y demás, e inca. Y es muy interesante, ¿no? Porque la gran frase histórica es, los europeos nos trajeron la peste a América, y América le regaló el chocolate a Europa, ¿no? Vos sabés que esta es la primera imagen de la entrega del chocolate del siglo XVI, es muy increíble cómo los primeros textos de europeos comiendo chocolate por primera vez, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba contar estas historias, historias no contadas, voy un poco para atrás, que es muy interesante saber, por ejemplo, las dimensiones religiosas del olor. Por ejemplo, vos sabés que el perfume antes de ser un objeto de lujo, un objeto que no baja de los 100 dólares, la primera dimensión fue una dimensión religiosa, y esto, por ejemplo, en la cultura egipcia está muy presente. El primer, los egipcios, los faraones egipcios con los dioses tenían una relación fragante, un diálogo a partir del incienso, y esto es común de todas las religiones, la religión cristiana, el judaísmo, tienen una relación con los dioses, una relación olfativa, en especial porque conciben a los dioses como seres fragantes. Esto se puede ver en el cristianismo, en el judaísmo. También a mí me interesó rastrear costumbres distintas, por ejemplo, vos sabés que las mujeres en las fiestas y los hombres también iban a fiestas y se ponían conos perfumados en las cabezas y este perfume sólido se iba derritiendo a lo largo de la fiesta, ¿no? Imagínate, ahora hay un cumpleaños y una fiesta y tener estos conos aromáticos en tu cabeza, ¿no? Entonces, esto también es otra escena muy interesante que ocurrió en el año 1922 cuando Howard Carter, no sé si lo conocen, yo soy muy fanático de la geotología, estudié... Tutankamón. Claro, cuando descubre la tumba de Tutankamón y la descubre no porque hubiese sido Tutankamón como todos saben un faraón importante, sino porque era una de las túnicas tumbas que no habían sido tan saqueadas, Howard Carter describe en su biografía cómo quema, vos sabés que Howard Carter corta, casi destruye el sarcófago de Tutankamón y encuentra una sustancia negra como el betún, que ahí se ve en la imagen, y la quema y la quema y huele un olor floral, ¿no? Y esto es interesante porque vos sabés que los faraones para ir al más allá, esto es parte de sus rituales, tenían que ir, su encuentro con los dioses tenían que hacer un encuentro fragante, entonces eran rodeados en todo el proceso de embalsamamiento con ungüentos y flores. Y esta escena es muy interesante porque fíjate un hombre del siglo XX capaz de oler cómo olía una civilización hace 3000 años, ¿no? Hay un diálogo entre dos civilizaciones, hay un diálogo en el tiempo a partir del olor. Y también esto me llegó a indagar cómo los griegos imaginaban a los dioses, los imaginaban como seres fragantes, ¿no? Y esto va, fíjate que, esto va construyendo la noción del cielo cristiano, vos sabés que la noción del cielo cristiano en los primeros siglos es de un paraíso también para las narices, es en oposición a la construcción cultural del infierno como un lugar pestilente, ¿no? Esto, hay muchas costumbres de los romanos, de las saturnales, ustedes saben que la Navidad en verdad es un remix de varios rituales anteriores como el ritual de la cultura romana de donde había grandes orgías, grandes comilonas, grandes olores, aceite muy fuerte. Entonces me encontré que detrás de cada olor, de cada civilización hay historias, por ejemplo, el olor del ajo, ¿no? Están presentes en nuestras cocinas actuales, vos sabés que los romanos asociaban el ajo a la fuerza, al valor, es el olor de los legionarios. Entonces, eso se puede, la pregunta es ¿cómo olía el Coliseo? ¿Cómo olía ese lugar lleno de muerte donde se sacrificaban animales donde moría todo tipo de personas y a costumbres que quizás han quedado en el pasado, en el olvido, que ni siquiera son registradas por las grandes historias? Por ejemplo, la costumbre de los atletas grecorromanos de al terminar de sus actividades físicas se pasaban en el cuerpo una especie de cuchillo y iban conservando toda esa grasa, toda esa transpiración en pequeñas botellitas que eran vendidas a personas acaudaladas que pensaban que el olor o esa crema ese sebo servía para no sé, para enfermedades, ¿no? Imaginate después de un... El sudor, se tomaba el sudor, se le sacaba y eso constituía una especie de plasma para otra persona. Sí, imaginate después de un partido de fútbol de Messi que Messi se sacase el sudor y vendiese el sudor de Messi el olor de Messi como... Para tomárselo a la piel. Claro. Y entonces, como te decía, ir conociendo a partir de registros pictóricos, a partir de jeroglíficos, a partir de tratados médicos, porque eso es lo que tiene el olor. El olor, a diferencia, no sé, de los fósiles, de los dinosaurios, no deja registro. Fíjate que un dinosaurio que vivió hace millones de años dejó en la tierra parte de su cuerpo que se fosilizó y millones de años después los paleontólogos pueden rescatar y reconstruir como eran esos animales. El olor, no. Lo que sí uno puede reconstruir es a partir de registros históricos, a partir de textos, a partir de poesías, a partir de grabados, ¿no? Por ejemplo, uno puede saber cómo olía Alejandro Magno a partir de los textos de Plutarco. Plutarco describe cómo Alejandro, el gran conquistador, le encantaba el azafrán. Entonces se bañaban azafrán y entonces nos sirve para tener una relación con el pasado, ¿no? Y el olor de las iglesias, el olor del incienso, ¿no? El mirra. Y vos ahí también en el libro traes a Oriente, ¿no? ¿Cuál es como conector la ruta de la seda y los olores que trae la ruta de la seda hacia una Europa? Sí, 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 es saber las conexiones. No, ese es un tema interesante porque ahora vivimos una época de Internet donde damos por naturalizado que uno puede saber lo que ocurre en este momento en Japón, en Australia. Durante siglos, obviamente, esa estructura informática no existía, pero sí lo que existía era lo que se llamaba la ruta de la seda, que en verdad el nombre de la ruta de la seda, vos sabés que se la dieron en el siglo XIX y no había una ruta sino que era una serie de caminos. Pero fíjate que ser una ciudadana del Imperio Romano del siglo I, vos podías conocer cómo era una persona de otro imperio que no se veía, no se sabía cómo eran esos ciudadanos a partir de los productos que circulaban en estas rutas. Y en estas rutas circulaban también muchos productos aromáticos. Entonces, uno podía imaginarse o hacer esa construcción del otro, una construcción de la otredad a partir del olor. Y esto es interesante porque uno cuando viaja, bueno, ahora estamos en pandemia y en etcétera, uno no viaja tanto, uno también viaja con el olor. Fíjate que ahora uno con el delivery, cada día puede uno comer una comida representante de una cultura distinta. Uno el lunes puede comer comida, una hamburguesa, el martes sushi, el miércoles comida italiana, ¿no? Uno puede reconstruir los olores y sabores del mundo a partir de la comida. Obviamente, en otras épocas no era así. Entonces, lo interesante también de los olores es pensar el olor como información, ¿no? Uno también, así como uno piensa en los bits, bytes, en los átomos como información, uno puede también pensar en estas moléculas, los olores, ustedes saben, son moléculas, son miles de millones de moléculas invisibles para nuestros ojos, que tienen una fisicalidad, el olor tiene una fisicalidad, que es información. Yo al oler algo, puedo saber, al oler a una persona, a mí me pasaba cuando iba a un gimnasio en el MIT o un gimnasio acá, yo a partir del olor y sin ver a una persona yo puedo saber, por ejemplo, puedo saber sus hábitos alimenticios. O sea, es que si uno come ajo, uno exuda un olor especial. Uno puede saber la edad de esa persona a partir del olor, si es un hombre o una mujer. Uno puede saber sus hábitos higiénicos a partir del olor. Entonces, el olor tiene una cantidad de dimensiones que en Occidente no percibimos. Y en la evolución, ¿cuántos años tardaste en escribir? Porque tú haces una investigación en la que hiciste en el libro, es una mega obra. Si yo me fijaba la biografía, ¿qué tuviste? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Sí, pero siempre, como todas las investigaciones, son investigaciones en paralelo. O sea, yo cada vez que hacía una entrevista a científicos, ya sea para escribir una nota, esto también es otro tip que les recomiendo mucho cada vez que yo al terminar la entrevista le hacía una pregunta referida a un olor, a un tema. Yo les recomiendo, no solo para la facultad, sino también para la investigación o para el futuro, primero encontrar un tema de un objeto de estudio, algo que los emocione, que los obsesione, e ir construyendo eso en paralelo con las actividades que uno hace, ¿no? Porque yo económicamente no me pude dedicar 100% a un libro, no me daba las cuentas para sobrevivir, pero sí, fue un tiempo bastante largo. Es súper minucioso. Y vos estabas hablando, bueno, cuando se constituyen las ciudades, ¿cómo se apaga ese dor? Por ejemplo, hay un capítulo tuyo, Londres, Londres, ¿cómo es olor a bosta en la calle, ¿sí? del siglo XVIII, ¿cómo es que lo apagan? ¿Cómo apagás acá este olor a esta colonia del siglo XVIII, que es un pantano y que hay un olor tremendo y que sacan los chanchos para que se coma, digamos, lo que queda de la que, digamos, alrededor de las calles? Porque se usaban, tenemos las grandes aspiradoras que eran los famosos chanchos, que es una costumbre en realidad española, sacar chanchos a la calle para que limpien, porque comen todo. ¿Cómo enmascaraban? Sí, yo en el libro, para los que no lo leyeron o no conocen mi libro, yo estructuré mi libro en tres ejes, olores de ayer, olores de hoy, olores de mañana, ¿no? O sea, mi libro, si bien se llama Historia Cultural del Olor, no es solamente sobre el pasado, sino también tiene que ver con el presente, con la psicología del olor, la sociología del olor y también sobre el futuro. Y yo lo que hago, hago una evolución, casi, casi, no sé, una civilización detrás de otra, y voy contando lo que se conoce en muchos ámbitos como un proceso en Occidente de desodorización. Y esto es muy notorio porque fíjate que en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, casi en la época de la Revolución Francesa, hay un quiebre, hay un cambio en las sensibilidades. Es la misma época en donde, por ejemplo, Antoine Lavoisier empieza a estudiar el origen de los gases, cuando se descubre el oxígeno, se descubre el ozono, se descubre el nitrógeno, y empieza a haber un gran cambio de las sensibilidades. Fíjate que durante milenios las grandes ciudades, Roma, o el medioevo, Atenas, Londres, durante siglos, eran centros pestilentes. Por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires hasta hace apenas 120 años era una ciudad que se describe como ciudad pestilente. O sea, esta cosa de las ciudades actuales, ciudades medio, los que tenemos el privilegio de vivir en ciudades y no cerca del Seamse, por ejemplo, ciudades asépticas o sin olores, es algo muy cercano en el tiempo. Pero hay un gran cambio cuando, desde la revolución científica, siglo XVI, XVII, se produce una guerra al olor. Es decir, por ejemplo, Immanuel Kant. Immanuel Kant es uno de los grandes autores que conciben que el olfato y el olor no sirve para nada. Hacen una especie de ranking de los sentidos y lo que lo hacen es entronar a la mirada, a la visión, como el principal órgano de conocimiento del mundo. Así uno puede ver el desarrollo del telescopio, el desarrollo del microscopio, no sé, la metáfora de la luz en la oscuridad, el iluminismo, la ilustración. Uno habla del explorador, el ojo, ¿por qué? Porque la mirada te permite algo básico que es mirar a la lejanía. En cambio, el olfato y el olor a las caras de una misma dimensión es un sentido de la cercanía. Entonces, lo que se produce es que el olor es corrido de lado. No se lo concibe más como una manera de descubrir al mundo. Se produce un silenciamiento olfativo de la modernidad. Esto es lo que te decía, es el reino de la mirada. La revolución científica desplazó al olfato y, por ejemplo, al olfato se lo miró más como se lo relacionó con la intuición, ¿no? El olfato policíaco, se lo relacionó más con las mujeres, con la sensibilidad, con la seducción, y no como un medio para explorar el mundo, ¿no? Entonces, ahí es lo que se produce una nueva sensibilidad, hay una nueva tolerancia, y, por ejemplo, cuando en París se derrumban, o sea, que se destruyen barrios completos, se las redistribuye, sobre todo también tiene que ver con la revolución, las revoluciones del siglo XIX, para que el ejército pueda evitar lo que uno ve en los miserables, ¿no? La obra de Víctor Hugo, ¿no? Que no haya callejones, que el ejército pueda avanzar sobre el pueblo, ¿no? Se construyen avenidas más anchas, se airea, el concepto de airear es muy del siglo XVIII, XIX, airear como un método de oxigenar, ¿no? Esa concepción de oxigenar y excluir del cuerpo urbano las inmundicias de las ciudades. Y eso es interesante porque también se produce un cambio, así como hay un cambio en el cuerpo urbano, hay un cambio en el cuerpo individual. Fíjate que el olor corporal es el gran tabú moderno. Esto es muy interesante, ¿no? Porque como en las sociedades occidentales y quizás no en las sociedades de oriente, el olor de cada parte del cuerpo, ¿no? A mí el estudiar el olor lo que a mí me interesa no solamente es caer cómo olía el pasado, sino también pensar que a partir del estudio del olor te permite hacer un estudio de las transformaciones urbanas, higiénicas, gastronómicas, cómo el cuerpo, la mirada del cuerpo ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Cómo los olores del cuerpo han cambiado la historia. Por ejemplo, no sé si recuerdan una noticia de comienzos de este año, en enero y febrero, me acuerdo porque yo escribí bastante, la actriz Gwyneth Paltrow fue noticia porque vendía una vela con el olor a su vagina, no sé si la recuerdan, ¿no? Y hubo una gran movida de marketing. Bueno, en Orange de New Black hay toda una temporada que se trabaja con la idea de vendamos bombachas para que las personas disfruten de nuestros olores. Claro, y fíjate que es muy interesante porque el olor de la vagina, por ejemplo, ha sido demonizado durante años. Por ejemplo, se pensaba, esta concepción que tenemos nosotros ahora, de pensar que los hombres y las mujeres olemos por la nariz, solamente por la nariz, es una mirada muy, de hace un par de siglos, desde grandes médicos de la antigüedad como Galenos, Hipócrates, por ejemplo, pensaban, que las mujeres olían a partir de dos orificios, a partir de la nariz y a partir de la vagina. Por ejemplo, se pensaba que el útero, durante siglos se pensó que el útero era como una especie de animal que se iba moviendo alrededor del cuerpo y eso explicaba de alguna manera los cambios femeninos, mensuales. Entonces, lo que se recomendaba a las mujeres era darse estos tipos de fumigaciones. Hay muchos tratados médicos sobre cómo fumigar la vagina. Y fíjate que el olor vaginal, que es un olor del cuerpo, así como el olor de la genitalidad masculina, que entra en el campo de eso de lo que no se habla. A mí me gusta mucho explorar cómo una sociedad determina que no se debe hablar de estos olores. Todos nosotros sabemos cómo huelen nuestros cuerpos. Perdón si caigo en un campo de lo que no se dice, de lo escatológico. Pero no es real. Claro, pero fíjate que es la pregunta histórica. ¿Por qué vivimos una sociedad? No sé, yo me hago la pregunta, ahora no salimos tanto, pero ¿por qué vamos todos a comer en sociedad, a restaurantes con nuestras familias, pero todos defecamos en privado? Y esto no fue siempre así. Por ejemplo, uno ve la cultura romana donde se defecaba comunalmente. había negociaciones, uno ve las letrinas romanas, ¿no? Entonces, es interesante conocer eso. No, bueno, Luis XVI era toda una ceremonia verlo cerca acá y interactuar con él. En ese momento era donde la corte estaba a pleno y era el momento público. Claro, lo interesante de este tipo de libros que son historias cultural de, es un género de non-fiction, mi libro es género de non-fiction, es hacerse la pregunta de construir históricamente cosas que uno da por naturales. Y fíjate que yo también hice mucho trabajo de búsqueda en revistas, ¿no? Esta es una publicidad de la revista Gente de los 70. De los años 60, 70, principios de los 80, hay muchas publicidades sobre desodorantes vaginales. Ahora, uno no abre una revista y ve desodorantes vaginales, ¿no? Lo interesante es cómo hay temas de los que no se habla y cómo hay culturas que hablan de ciertos temas y nosotros no hablamos de ciertos temas. Por ejemplo, la cultura japonesa tiene una relación también muy distinta a los olores que la cultura argentina. Por ejemplo, existe el concepto de sumehara, que quiere decir es una especie de acoso dorífero. Es acosar el sentimiento de sentirse acosado por los olores, no sé, el olor a transpiración, olor a cigarrillo, incluso personas con mucho perfume, en Oriente la tolerancia al perfume es distinta que en Occidente, el olor al aliento, el olor a pies, incluso hay una categoría que muchos jóvenes japoneses les parece desagradable, lo que llaman el olor a viejo, el olor a anciano. Hay categorías, hay desodorantes solamente dedicados, apuntados a personas, a adultos mayores, porque en Japón ese olor está totalmente demonizado, ¿no? Y esto es lo que dice Alain Cobain, dice que la cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos algo todos los días, bueno, muchos nos ponemos antitranspirantes, prefieres que los antitranspirantes son pequeñas bolitas microscópicas de aluminio que van a tapar, que tapan los poros de nuestras axilas. O sea, los olores, que es algo que es lo más natural del mundo, que en toda la historia del Homo Sapiens hemos conocido nuestros olores, vivimos hace un par de siglos a partir de negarlo, de taparlo, ¿no? Y entonces es interesante verlo a partir de la publicidad, por ejemplo, a ver si lo veo un poquito más allá, esto, a ver, la película, no sé si muchos vieron la película Parasite. En la película Parasite se expone claramente lo que se nos conoce como prejuicios olfativos. Uno de los, ¿por qué? Porque la película Parasite, sin arruinarla para los que no la vieron, se expone mucho el olor corporal como frontera de clase, ¿no? O sea, es una familia rica, una familia pobre, la familia rica distingue a la familia pobre que empezaron a entrar en sus casas a partir del olor, le dice el señor Kim huele, la gente que viaja en el subte huele. Y esto es muy interesante porque el concepto de prejuicio olfativo fue muy estudiado por George Orwell, ¿no? Todos saben, el autor de 1984, que tiene, por ejemplo, él escribió, fue una persona que en sus obras de no ficción hablaba mucho de los olores de la Inglaterra. Por ejemplo, hay un libro muy lindo que yo se lo recomiendo que se llama La nariz de Orwell, donde George Orwell, donde el historiador hace una biografía de Orwell a partir de sus registros olfativos, dice, Orwell dice, Y aquí llegamos al verdadero secreto de las distinciones de clases en Occidente, la verdadera razón por la cual un europeo de origen burgués, aun cuando se llame comunista, no puede considerar igual a él a un trabajador sin hacer un gran esfuerzo. La cosa puede resumirse en cuatro espantosas palabras que la gente hoy en día se resiste a pronunciar, pero que se usaban con toda tranquilidad cuando yo era niño. Estas palabras eran Las clases bajas huelen. Y esto es muy interesante porque a lo largo de la historia se han construido categorías del olor. Por ejemplo, en el discurso nazi, incluso antes del ascenso del nazismo, uno lo puede también ver en los procesos de inmigración en Estados Unidos, está la construcción discursiva del olor del judío. En esta imagen, no sé si la pueden ver, está el tío Sam tapándose la nariz frente a gente de origen judío proveniente de... Y lo construye como un ser hediondo, ¿no? Y esto está muy presente en el discurso nazi, en el discurso que se construye la frase el olor del judío. Se vincula con las ratas, con lo más bajo del mundo, digamos, porque justamente es ese lugar de residuo que se va a gustar. Sí, fíjate que también se hace la misma... Es una construcción que la podemos vivir hasta el día presente, ¿no? Está con el olor el olor del negro, el olor del inmigrante, el olor del refugiado, el olor del... El refugiado en San Juan. El olor, por ejemplo, el olor del choripán, ¿no? Cuando asumió Alberto Fernández, ¿qué es lo que se describe siempre de las marchas? El olor del choripán. Y fíjate que es muy interesante el concepto de olor al choripán, ¿no? Porque fíjate que el choripán es un elemento transcultural. ¿Qué quiere decir esto? Que es transclase. Que vos lo podés encontrar en los restaurantes más caros como en los restaurantes más de clases más bajas, ¿no? Y sin embargo, se asocia el olor del choripán con un sector de la población. Entonces, esto lo vemos también. El olor de la mandarina se lo asocia mucho con la gente de la cultura boliviana, ¿no? Entonces, como cada olor también tiene una dimensión política. Esto lo describe, por ejemplo, Paul Oster, describe en la ambición de la sociedad, dice, él habla, Paul Oster habla de que él como con el padre iba a cobrar la renta, ¿no? Y decía, él decía, lo más vivido es el olor, ¿no? Hablaba de los edificios a los que entraba. Como si la pobreza no fuera solo la ausencia de dinero, sino una sensación física, un hedor que te llenaba la cabeza y no te permitía pensar. Cada vez que entraba en el edificio con mi padre contenía el aliento y no me atrevía a respirar, como si aquel olor pudiera hacerme daño, ¿no? Me imagino que esto todos lo vivimos como cuando uno entra en un vagón de tren y lo golpea ese olor a pueblo, no lo que se llama el olor a pueblo, pero fíjate cómo uno tiene, porque vivimos en una sociedad que hace el olor del cuerpo como algo que hay que desterrar, uno no puede tener un mal aliento, ¿no? Uno queda desterrado y sin embargo lo vemos con un ojo negativo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo detrás de cada olor hay una construcción, incluso una construcción de poder. Esto se puede ver mucho en las publicidades desde el comienzo del siglo XX, vos sabés que al comienzo del siglo XX se introduce un nuevo producto, por ejemplo, el esterín, el enjuague bucal, que antes no existía, las sociedades vivieron sin enjuague bucal durante siglos. ¿Y a quién se encontró como el público target de que había que apuntar a las mujeres? Se apuntó a las mujeres diciendo nunca te vas a casar, nunca vas a encontrar marido si tenés un mal aliento. Eso se ve mucho en las publicidades, no se apuntaba a los hombres, recién en el 1930 con la gran crisis bursátil se empieza a ver publicidades que dicen no vas a encontrar trabajo si olés mal, ¿no? Entonces uno también puede ver publicidades de antitranspirantes, productos que no existían hasta entonces, por ejemplo, el de la derecha dice hermosa pero tonta, ¿no? Porque no conocía el desodorante. Entonces se apunta a un público, este es de caras y caretas, que dice niñas, queréis marido, quieren casarse, entonces tenés que oler bien. Esto muestra cómo la sociedad construyó el olor. Esta publicidad de Tampax es genial, que dice el olor vaginal. Sogenual ahí, estás ahí de vuelta en el perfume, pobrecito, fíjate, entonces cómo cada, por ejemplo, el olor genital masculino, ¿cuál es? El olor, el queso. Eso se ve mucho en las publicidades, la publicidad de Rexona se codificó con el tiempo que cuando aparece un pescado se refiere al olor femenino, como aparece el queso, olor genital masculino. Esta es otra publicidad, las chicas buenas no hablan de ciertas cosas, ¿de qué no hablan? No lo hablan del olor vaginal, ¿no? Lo mismo con Listerine y en el proceso siempre que veía algo lo registraba, ¿no? Esto pasó en un programa que no existe mal, más que se llama Infama, de América TV, y era la época hace un par de años de las novelas turcas, ¿te acordás? Entonces había un autor turco que se llamaba Ergun, yo no recuerdo muy cómo era la novela, pero era interesante los comentarios de los actores con los que trabajaba, que decían de esta persona que era de origen turco, que era sucio y se lo asociaba con lo avaro, que se tiraba flatulencias, que no se bañaba, iban construyendo la construcción del otro a partir del olor, y eso es muy interesante porque hay una criminalización del otro a partir del olor, y también hay una criminalización cuando no se hablan de ciertos temas, esta escena, no sé si viste la película Call Me By Your Name, ¿no? Muy linda película, donde el personaje, un chico se enamora de un tipo más grande, más grande, y se enamora de su olor, esta escena donde él se cubre con el olor del calzoncillo de ser amado, lo interesante es que estas cosas no se hablan, ¿por qué? No se habla como uno sabe como el olor incide en nuestras relaciones del otro, y esta frase a mí me encanta de Sartre que dice, cuando olemos otro cuerpo lo poseemos al instante, como si fuera su sustancia más secreta, su propia naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesaba, hay miles de dimensiones más del olor, y, por ejemplo, pensar el olor como la última frontera tecnológica, ¿cómo no se ha logrado si bien ha habido muchos intentos de celulares con olor, cine con olor, ¿no? Sí, Disney 4D. Claro, no sé, así, Melovision, uno va a Disney y también existe realidad, hay muchos experimentos actuales de realidad virtual con olor, ¿no? Y sin embargo, el olor es algo que no se puede digitalizar, es algo que está afuera de Facebook, está fuera de Google, está fuera de Apple, ¿no? Entonces, es interesante que, como todos nosotros conocemos, bueno, en esta situación, ustedes me están viendo por cámara, ustedes no saben en este momento cómo huelo yo o yo no sé cómo huelen ustedes. Entonces, lo interesante, no digo que ustedes tienen que saber cómo huelo yo, pero lo interesante, a mí me parece muy importante recuperar la dimensión corporal, de la fisicalidad. Es decir, vivimos una época con muchos entornos digitales, con mucha comunicación virtual, con todo lo bueno y lo malo, pero también no olvidar que existe una dimensión de la presencia, una dimensión que nosotros tenemos con el olfato, con lo táctil, con lo sonoro, con el gusto, ¿no? Y eso es algo que en la historia es algo nuevo que se está pensando y también, y ya para finalizar, y si querés podemos hablar de otras cosas, a mí me interesa mucho pensar el olor como patrimonio cultural. O sea... Es reinteresante. Fíjate... Porque vos hablabas, acá tenés Oriente, que tenemos un Oriente, una mala publicidad en Oriente, tenemos una mala publicidad también nuestra, latina, y el olor como patrimonio es un objeto que no está destacado, ¿no? Claro, fíjate que el olor no es tangible, entonces, sería, imagínense ser todos ustedes historiadores en el siglo XXV y les preguntasen ¿cómo era la sociedad argentina del siglo XX, siglo XXI o siglo XIX? Imagínate no concebir el mate, el olor del mate, o algún olor que nosotros conocemos, el olor del asado, el olor del, no sé, el olor del tuco, el olor de una media luna. Entonces, existe una serie, es un movimiento de archivistas del olor, personas que buscan archivar olores, no solo, no sé, en Versalles existe lo que se llama la osmoteca, que es un gran museo donde se guardan todas las fórmulas de los perfumes de los últimos siglos, sino también hay artistas como esta alemana Asis Eltholas que busca guardar cómo olía, no sé, el olor de la zapatilla en los 70, el olor de la moto en los 60. ¿Por qué? Porque hay olores que se van a extinguir, hay olores, cada día se están extinguiendo olores en el mundo y también hay olores que todavía no han sido inventados. Entonces pensarlo en el olor también como parte de eso y ya para terminar recomendaciones, hay un par de películas y series, como hay una película en Netflix que se llama Parfum, es una película alemana que es una reinvención del perfume, de la película de perfume. También hay una película muy linda que es muy de pandemia que se llama Perfect Sense con Ewan McGregor que imaginan en el 2011 una pandemia donde cada persona va perdiendo un sentido, ¿no? se pierde en el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato. Entonces me parece que es un tema para seguir pensando. lo que señalás. Yo tengo, bueno, tomo varias amigas que han contraído COVID y han perdido durante 10 días justamente lo que estamos hablando, el olor. Y ellas me decían que el vínculo con la comida y el vínculo con el espacio ya era otro, ¿no? Sí, fíjate que el olfato, esto no sé si los conocen, saben, el olfato es una de las áreas científicas menos exploradas. En un gran cambio en los últimos 20 años se está estudiando el olfato y se piensa que la nozmia que es la ausencia, la pérdida del olor producida por la COVID va a impulsar el estudio del olfato. O sea, hay gente que nace sin olfato, hay gente que hace más nozmia congénita y imagínate lo que nosotros conocemos como sabor es casi un 80% olor. También tenemos nuestra relación con los demás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, está mediada por el olor. O sea, y eso es lo interesante, existe un discurso actual que es el discurso de los medios sociales, de la social media, de lo digital, que excluye el olor. Fíjate que el olor es una dimensión totalmente que no no forma parte de la narrativa moderna actual. Entonces, me pareció un tema, un universo interesante para explorar y yo también hice como una especie de test que cada vez que yo, cada vez que estaba avanzando con el libro, le contaba a alguien que estaba trabajando en este tema, yo veía que cada persona tiene una historia personal con el olor. Ya sea una relación con un ser querido que no está, que extraña ese olor a una comida o hay un olor que te, que es el efecto proustiano, ¿no? El efecto de la Madeleine, de un olor que te lleva a tu infancia o un olor que te cambia de ánimo, el olor del café a la mañana. Entonces, me parecía que era un tema que no se había explorado mucho. Un tema que comienza que habla del encuentro con el otro porque repone al otro muchas veces, ¿no? El olor. ¿Puedo hacer? Sí. Ah, perdón. No, no, sí. Fui mientras, me encantó lo que contaba Federico, fui mientras él iba explicando acá el chat, arde de ejemplos y de conexiones, quería por ahí aprovechar en algún momento de hacer algunas preguntas que quedaron por ahí. Sí puede ser. Sí, sí, dale. Por un lado, Facundo preguntaba ¿qué relación guarda el avance científico y su inserción en la sociedad actual con la construcción social de olores pulcros y no pulcros, por un lado, y con la desodorización corporal del otro? ¿Está vinculado estrictamente? Sí, a ver, fíjate, a mí me fascina, a ver, yo soy estudiante, fui estudiante de comunicación y analizar todo a partir de discursos comunicacionales. Por ejemplo, la construcción de lo que se dice el olor a bebé, ¿no? Uno lo puede ver los desodorantes. ¿Cómo se concibe el olor del bebé como un primer? Porque es cierto, el olor del bebé es en todas las culturas es asociado como algo agradable, pero el olor a bebé vendido en ese desodorante ambiental es una ficción, no es el mismo olor a bebé. Entonces vivimos en una época, hay un proceso muy interesante, cuando yo hablo de este proceso de desodorización, no quiere decir que van a desaparecer los olores. Lo que yo digo es que hay una sustitución, hay una sustitución de fragancias sintéticas que vienen a sustituir olores naturales. Por ejemplo, el olor al limón de los desodorantes. Dista mucho, o me acuerdo cuando Macri en su momento, cuando surgieron los, ¿se acuerdan con los vagones con los vagones del subte de la línea A? Tenían olor a limón. Ese olor que te abrumaba, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay una construcción social de limón, de la lavanda, como olores agradables. Hay otros olores asociados, por ejemplo, hay un truco de marketing es si vos querés vender una casa, tenés que hacer pan o olor a galletitas de chocolate para vender, para que la psicología funcione como herramienta de marketing. Y sí, hay una construcción de que el mundo debe oler de determinada manera. Vos no podés presentarte en una entrevista de trabajo como recién salido de jugar al fútbol, ¿no? O sea, y esto a mí me pasó en Estados Unidos, me pasó acá también, pero en especial en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una cadena parecida a Pharmacity que se llama CVS y lo que yo veía ahí en Cambridge, cerca de Boston, era que todos los empleados eran del sudeste asiático y toda la gente que iba a comprar era gente con un alto poder adquisitivo como la gente de Harvard y Cambridge. Lo que yo veía, ustedes saben que en el sudeste asiático no está muy presente la cultura de los desodorantes, de los antitranspirantes, tienen otra cultura, otra cultura alfativa. Entonces, se producía un choque de culturas, un choque de culturas porque yo veía la cara de la gente, no de las personas de las cajas, veía una cara de asco frente a estas personas que no veían como algo malo que no tener el olor a transpiración. Entonces, por ejemplo, eso también me fascina, ¿no? como en ciertos ámbitos como un gimnasio o un baño, uno tolera ciertos olores que no tolera en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en un recital, ¿no? O la cercanía corporal. Uno va a un recital y hay como un contrato de decir que el cuerpo cercano no hay una amenaza si el otro está cerca. Pero imaginate ir caminando en una calle, sobre todo a las mujeres le digo, ir caminando en una calle que un tipo se te ponga al lado tuyo, ¿no? Como amenaza. El espacio corporal se va reconfigurando según los ámbitos en los que estamos y con el olor pasa lo mismo. Excelente. Y también hay preguntas desde el lado periodístico, quizás, o desde el lado de cómo hiciste o cómo pensar para escribir. Preguntaban también si no te limita a la hora de contar historias el hecho de pensar para quién se escribe, ¿no? Hacer una historia cultural con todo lo que conlleva y si no es una limitación pensar esa audiencia. Sí. A ver, les voy a contar un poco de mi experiencia porque acá hay una relación de identificación que yo también estuve en esta cátedra, estudié comunicación. Yo estudié comunicación, después también hice la orientación de periodismo, ¿no? Primero, una cosa a favor de esta carrera tan golpeada, simbólica de la Universidad de Buenos Aires es mi nivel cuando yo fui a la Universidad de Harvard era el mismo o más alto que cualquier estudiante de Harvard. O sea, a mí la Universidad de Buenos Aires, la carrera de comunicación me dio una cantidad de bagaje cultural con todas las carreras que quizá en este momento, no sé en qué momento están de la carrera que uno puede decir ¿para qué me va a servir esto? Yo les aseguro que le va a servir para algo. ¿Por qué? Porque yo entré como pasante en el diario Página 12, yo cuando estaba gestionando comunicación encontré un seminario que lo daba Leonardo Moledo que era un periodista un escritor que ya murió entré en el diario Página 12 como pasante en el 2002, 2001-2002 yo me acuerdo que ganaba 300 pesos como pasante ahí fui ascendiendo y luego me convertí en editor de un suplemento que se llamaba Futuro y mi gran problema que era al escribir es que yo venía de un bagaje con un bagaje muy fuerte de semiótica de semiología no todo lo que se estudia en la facultad y primero me paralizó pero después me di cuenta que uno tiene que escribir escribiendo para uno en verdad mi truco al menos en mi caso yo escribo para mí yo escribo para leer cosas que no encuentro en otros lados entonces contar la comunicación es un acto que también de conversar uno conversa con los otros es como a mí yo me dediqué más a ciencia porque a mí me fascinaba volver a mi casa de chico y contarle a mis amigos las operaciones que hacían mi papá y mi mamá y lo que yo encontré cuando crecía es que ese discurso el discurso de la ciencia la cantidad de investigaciones que se hacen en la Argentina no se estaban contando entonces ese acto de contarle a otro che fíjate que por ejemplo un acto de comunicación es estar en una fiesta y preguntarle a otra persona ¿de qué trabajas? yo por ejemplo hago mucho coaching mucho trabajo de comunicación con científicos y les digo una parte de la comunicación es estar tomando una cerveza con alguien y que ambos se pregunten ¿vos de qué trabajas? y esa conversación es un acto de comunicación entonces lo que yo busco con mis notas si bien tengo en cuenta que es un registro gráfico un registro escrito que es distinto que la oralidad yo busco contar historias y la historia tiene que tener una acción alguien hace algo alguien en la ciencia es alguien descubre algo tiene que haber una acción por ejemplo les cuento yo ahora estoy escribiendo una nota que va a salir quizás la semana que viene en La Nación les cuento porque está bueno conocer el detrás de escena y consiste en dos historiadores que están en este momento buscando rescatar el material fílmico de la Antártida ¿por qué? porque y esto es off the record bueno entre nosotros porque en la Argentina es off the record porque hay grabación pero lo que digo es que en la Argentina no hay política de preservación del material histórico hasta recientemente entonces me están diciendo que se encontraron muy pocas fotografías muy poco material visual porque se utilizaron los films como pasó en toda la historia de la televisión para regrabarlos encima entonces la historia es el trabajo de estos dos investigadores que hacen una acción la acción es rescatar una lucha por la memoria una lucha contra el tiempo es alguien haciendo algo y yo a la hora de contar mi historia y no sé cuando vean los capítulos del libro o alguna de mis notas yo tengo el suspenso es fundamental o sea yo tengo que dosificar la información de una manera no contar todo al principio yo tengo que tener una escena una escena en los primeros párrafos después si quieren si quieren por privado me escriben yo no tengo problemas en hablar la idea de la pirámide invertida no existe más o sea esa cosa de contar todo al principio no sirve nada yo tengo que poner una escena una escena que atrape la atención del lector entonces sí me limita pensar que me va a leer mi mamá o mi papá pero yo quizá por deformación profesional cuento una historia sin pensar las personas per se o sea es como que la audiencia yo sé que está la audiencia pero no siento que me están mirando es como a ver a los hombres que están escuchando no es como ir al baño y todos que me estén mirando mientras estoy meando no es esa situación o sea que no los que no los paralice esa situación pero yo tengo que saber cuál es mi público porque yo también escribo para otros medios de afuera cada vez que yo soy freelance yo soy periodista freelance y cada medio tiene un registro distinto yo cuando yo escribo para Le Monde Diplomatique yo tengo la suposición de que el lector de Le Monde Diplomatique tiene un bagaje cultural más alto que aquel que lee no sé Clarín yo trabajé lamentablemente muchos años en Clarín pero pero eso es muy importante para como consejo me parece que tener en cuenta quién es el público a quien apunto Sofía alguna consulta más impecable tengo una que también puede contestar Estela Federico nos dio varias pistas sobre todo creo que también más llegando hasta acá y ahora podemos repensar la la presentación completa pero también pregunta lo voy a traducir en palabras de Estela Estela me va a entender y esto ¿con qué se come? ¿cómo relacionamos esto con lo que venimos trabajando? y justamente él está hablando de de interfases el olor como una interfaz relacional es brillante a mí me sorprendió cuando me escribió Estela porque pensando datos yo me acuerdo la materia fue muy diferente cuando yo la di porque internet no es lo que es ahora pero si uno puede ver por ejemplo para relacionar algo que habrán visto esta semana como el documental de social media no sé si lo vieron en Netflix es un documental que está bueno pero tiene varias cosas negativas pero fíjense que esta dimensión de los olores es una dimensión que escapa al mundo digital ¿no? o sea nuestra construcción del otro en nuestra construcción actual mediada por redes sociales en Instagram por ejemplo el otro es imagen fíjense que los perfiles en Instagram que tienen más seguidores son los que tienen más selfies ¿por qué? porque vivimos en una época de visualización primero porque hay una cuestión neurocientífica con el rostro ¿no? o sea uno le agrada al otro el rostro sin embargo no sé si les pasa a ustedes muchas veces de ver cuando uno va a una cita de ver a una persona por redes sociales y después verlo en presencia primero el sonido de la voz también modifica ese juicio de valor que tiene el otro pero la dimensión del olor también es muy fuerte a la hora de construcción del juicio de los demás imagínense que van que se van a encontrar con alguien y esa persona tiene un olor lo que nuestra cultura considera desagradable eso que antes una red social no ponía el foco en ese olor en esa dimensión el concepto de presencia lo hace visible entonces lo que digo es que vivimos en un régimen oculocentrista donde el ojo es muy fuerte donde a ver esto tiene que ver con la mujer con la construcción del cuerpo en el caso del hombre cómo debe lucir un hombre para ser atractivo entonces por ejemplo yo soy gay me casé y para la comunidad gay un hombre gay tiene que ser tiene que tener un look de determinada manera tiene que fíjense que los perfiles el hombre musculoso en las mujeres tiene que ser hay otra construcción de cuerpo y eso el concepto del olor viene a revolucionar o derrumbar esa dictadura de la imagen entonces me parece que es una dimensión interesante para preguntarse como otras dimensiones laterales que uno puede encontrar frente a ese discurso uniforme de la imagen se come y se come muy bien ¿viste? ¿con qué se come? y es un vínculo en una interfaz cualquiera es una nueva arquitectura él te la está describiendo cuando vos lees olor a malo vas siguiendo y es verdad una de las cosas que a mí no me gustó del libro creo que en un momento te escribí en el verano era es que vas de la mano él va llevándote por los laberintos de las épocas de los sitios de los momentos y vos vas describiendo y vas descubriendo es muy interesante también esta cuestión de este higienismo que el COVID también nos está trayendo porque también el COVID nos trae un nuevo higienismo cómo será el olor del futuro cómo será nosotros vincularnos con el otro justamente tu comisión Sofi trabaja el vínculo con el otro y la construcción de un sujeto en línea en vínculo con otro entonces el olor es una variable que dentro de lo digital no está presente y a mí me parecía brillante empezar a traer estas alternativas y estas digamos alternativas y estas miradas por fuera que nos permiten repensar otra vez el objeto sé que Alejandro voy a hacer otra vez una voz en el teléfono o una sesión espiritista Ale ¿estás por ahí? ¿no estás? ahora abre micrófono se abre el micrófono así porque te estoy leyendo el lenguaje de sordomudos también Federico buenísimo la verdad que es un yo no leí el libro pero vi algunas reseñas y se lo comenté a Estela en su momento y la reconstrucción que hiciste histórica es maravillosa efectivamente el olfato es un un sentido olvidado es un sentido marginal el el ojo todo lo puede todo lo ve todo lo quiere y ahí hablaba alguien de memoria alfativa una de las chicas está muy ligado el olor a la infancia el olor a la memoria el olor a los espacios que nos constituyen nuestra identidad y curiosamente es a lo mejor es una suerte digamos que todavía no lo hayan podido digitalizar porque cuando hace 40 o 50 años empezó ese smell que mostraste vos el cinerama ese tipo de cosas de hecho ha habido unos ejercicios muy tontitos de cine 4D donde delante de tu asiento salía un perfume o salía algo de agua o salía algo digamos que trataba de interferir digamos con el oculocentrismo pero lo que me encantó fue el nivel de detalle el nivel analítico el nivel histórico el nivel cultural el nivel sociológico en el que trabajaste y también me pareció muy interesante para los alumnos sobre todo esta mostración del backstage ese oportunismo de hacer entrevistas sobre otro tema y sacarles una respuesta que tuviera que ver con el olor el trabajar digamos en multiple tracks y también muy interesante esta cuestión que hablaste de de la pirámide invertida que ya no va más el relato el storytelling los grandes ensayistas nosotros seguimos a muchos grandes ensayistas como Stephen Berling Johnson o Malcolm Gladwell o muchísima de la gente que hace historia de yo me acuerdo de haber ido una vez a Barnes & Noble en Nueva York y haberme encontrado con unos paperbacks arriba de una mesa que era la historia de cualquier cosa la historia de la silla eléctrica la historia del cepillo de dientes la historia del libro la historia de lo que fuera y decían pero cómo puede ser que un tipo se dedique a Petrovsky a escribir 400 páginas sobre la pompa de circunstancia del lápiz y ahí lo que efectivamente descubrís vos porque eso tiene que ver un poquito con esta inversión que hubo en la historiografía en los años 70-80 hacer la nueva historia el legó fin ignorar Hace un par de años entrevisté a Carlo Ginzburg no sé si conocen Sí favorito nuestro Exactamente no solo el hijo de la gran Natalia Ginzburg sino también un gran autor y lo que a mí me fascinó en el diálogo que yo tuve en la entrevista la nota salió en La Nación es esta cosa de la microhistoria como todos ustedes saben para los que no saben Ginzburg se centra en aquellos personajes olvidados de la historia en vez de de centrarse no sé en Julio César Cleopatra se centra en un jornalero de tal siglo y lo mismo yo quería hacer y quise hacer con el olor o sea los olores pensar a los olores que siempre al valor de la historia ocuparon como el fondo de la historia lo que no se habla lo que yo concibo al olor como un personaje que de secundario lo tomo como personaje central de la historia y esto a ver quizá en este momento digo que me interesa este tema ustedes pueden decir pero olvídense de mi libro para mí lo importante de este tema es la estructura el pensar hacerse una pregunta por la pregunta puede ser por la pregunta por el olor pero puede ser también la pregunta por los régimes el género ¿no? porque ustedes saben que en Egipto todos los chicos grandes hombres se maquillaban entonces la pregunta de deconstrucción ¿por qué los hombres no podemos maquillarnos? ¿quién dice que no podemos maquillarnos? ¿por qué el rosa está asociado a las nenas y a celeste a los nenes? entonces me parece que en esta deconstrucción te abre una cantidad de ventanas te abre una cantidad de preguntas que imagino que cada uno de ustedes tiene un tema o va a tener un tema de investigación no solo en la carrera sino en sus trabajos que es hacerse la pregunta por y me parece que eso como estructura cognitiva intelectual es muy importante ¿por qué? porque a mí un profesor me dijo un profesor de la carrera me dijo nadie se va a acordar de exactamente la nota que escribiste se van a acordar de cómo lo escribiste o sea se van a acordar de tu estilo de tu mirada entonces a mí me pasó yo cuando entré en comunicación y entré a una aula magna ahí de Ramos Mejía donde había cientos de alumnos yo digo no va a encontrar nunca trabajo porque hay una competencia enorme lo que yo recomiendo siempre es encontrar un nicho mi nicho es el periodismo científico el de la historia de la ciencia cada uno encontrar algún tema o una mirada y especializarse en eso buenísimo perfecto muy muy lindo muchísimas gracias Estela bueno Federico bueno se nos fue la son ocho y cuarto perdón te dije una hora te pido mil disculpas y nos gustaría volver a conversar con vos sobre todo por este último rol que estuviste haciendo y viste que comenzamos y yo dije es una persona que está acomoda a gente le acomoda a los caramelos a muchos en Twitter porque también empezás una tarea de alfabetización en relación a la cantidad de fakes que hay en relación al COVID y a la pandemia y el rol de los periodistas científicos en este caso el tuyo como el de Nora Bar ha sido central destaco todo el tiempo que estás desnaturalizando no solamente el tweet sino estás dando todo el tiempo referencias todo el tiempo hipervinculaciones y es una tarea realmente asombrosa de verla porque sale un tema y estás ahí y la pregunta es ¿dormiste? ¿desdijo? Sí, sí yo bueno si querés te veo cualquier hora ¿dormiste? ¿desdijo? o estás dado vuelta en los horarios no, en otro en otro charla podemos hablar de programación de contenidos yo programa muchos contenidos hay algunas cosas que te salen bastante espontáneas porque te enojas también hay cosas que trato ya no de hacer porque también me perjudica mi trabajo ¿por qué? porque uno en ciertos discursos yo también estoy yendo en contra de muchos medios para los que trabajo ¿no? pero me parece que hay un tema de salud pública más importante que es luchar contra la cantidad de falsedades con un nuevo modelo de contenidos que para mí es peligroso que hay medios que atentan contra la salud pública entonces me parece que el trabajo no solo mío como periodista sino de cada uno de ustedes también es primero siempre es ir por la evidencia hacerse la pregunta por la evidencia ¿de dónde sacaste esto? ¿de cuál es qué? o sea hacer la pregunta y me gustaría que les cuentes a los chicos y lo último tu rol en el Ignite Center y de los cursos que estuvieron dando gratuitamente me parece que yo tuve varios de esos cursos han sido brillantes y siguen trabajando y hay algunos cursos en donde vos fuiste tutor y me parece súper importante al grupo de estudiantes que está con nosotros que conozca yo después les voy a postear el sitio pero ¿qué tipo de cursos ustedes estuvieron desarrollando justamente trabajando la infodemia en el aspecto del COVID? Sí, hay una organización que se llama Night Center de una universidad de Estados Unidos que organizó un curso con la OMS un curso mundial plataforma en varios idiomas sobre todo orientado a periodistas generales sin conocimiento en periodismo de salud o periodismo científico ¿por qué? porque ahora muchos están cubriendo la pandemia entonces la especialización en cierto sentido yo siempre recomiendo la especialización en cualquier tema ¿por qué? porque te sirve para olfatear qué es fake news para saber a quién entrevistar qué preguntas hacer ese fue el primero fue uno de pandemia que está es gratuito se puede ingresar después si quieren les puedo dar el link que lo dio una periodista norteamericana que yo conozco hace muchos años que se llama Marin McKenna especialista en enfermedades también un periodista francés y una periodista de Brasil y otro curso que dimos junto con Natalia Suazo con Natalia Suazo yo fui el editor de su primer libro que se llamó Guerras de Internet que me parece que está muy relacionado con los temas que cubren en la cátedra que trató más ver el periodismo tecnológico una de las hipótesis es que en la Argentina no existe mucho periodismo tecnológico porque en la Argentina lo que abunda en el periodismo es la venta del gadget ¿no? esto Alejandro no lo sabe más que yo en vez de pensar la tecnología y pensar cómo nos afecta o cómo nos moldean la actualidad en nuestra psicología en nuestros deseos entonces fue un seminario que va a estar online también gratuito para tratar temas de tecnología Bueno muchísimas gracias todos los hilos que nos has dejado mañana voy a a seguir algún olor ¿sí? ¿sí? como señalaba Zaprusa hace un rato con su Magdalena voy a seguir algún teco Magdalena que nos regalaste hoy y te hiper agradecemos y bueno te veremos en Twitter y te seguimos Sí, yo en Twitter consigo mi obra también como una obra expandida en redes sociales o sea yo mi libro también mi libro no solamente se acaba en las hojas de papel sino yo también cuento muchas historias que no están incluso en el libro por Instagram y también por Twitter o sea que o también me puede contactar por ahí y me gusta devolver a la facultad que me dio tanto hablar con ustedes así que gracias gracias por la invitación Bueno, muchísimas gracias Fede por estar esta tarde con nosotros Adiós Adiós Como voz del chat agradecen todos y saludan Gracias a todos Chao Chao Federico Linda noche Bueno si quieren ahora hay un grupo que son 8 y 20 fue una sesión movida súper interesante les prometo vamos para darle el lugar al práctico que va a empezar ahora a las 9 a los dos prácticos que comienzan así Sofía se toma un cafecito y junta fuerzas mañana hacemos una sesión de de un ping pong de preguntas y respuestas con respecto de qué tengo que leer esta semana así como más gracioso los voy a guiar Snirsec es su tema muchachos y muchachas muchachas Snirsec capitalismo de plataformas Sontag es una caricia al alma que les estamos regalando hay varios textos que nosotros les estamos poniendo para que el texto de Snowden bueno que justamente comentaba anteriormente que hay noticia con Snowden en esta semana entonces tienen el libro de este perfil un libro que está recontraerreditado y también les dejamos el texto de Sontag y le dejamos el texto de Lanier que es un libro si quieren leerlo estaría buenísimo si no pueden vamos a centrarnos en Snirsec y mañana les voy a seguir guiando les deseo una muy linda noche una hermosa cena no en mi caso pero porque siempre queremos pero les deseo una muy linda noche a los dos prácticos que van a comenzar en breves instancias mucho power si agua por favor si agua y no otra cosa así duran y bueno les deseo una linda noche los veo mañana chau chau Gracias.